Música Música Me enamoro mas de ti Eres lo mejor dentro de mí Soy tuyo siempre, para siempre La locura nos llevará hasta la muerte Cuando nos hacemos el amor Se me queda el sabor Ese sabor tan exquisito Dulce y suave, tu sabor Dulce y suave, tu sabor Nunca te fallaré Yo nunca te mentiré Nunca te haré daño Tú eres todo mi ser Sin ti no quiero vivir Sin ti ya no quiero estar Sin tus historias ni tus bromas Ya no sería nada igual Nuestro amor, nuestro amor es un regalo Lo tenemos que aprovechar Nunca dejar que se escape Nunca dejar de morir Ni callar Nunca dejar de morir Ni callar Ni callar Nunca dejar de morir 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!